se me estaba olvidando grabar el Plan Nacional de Convivencia Escolar este Plan Nacional de Convivencia Escolar no sé si se acuerden, a ver si tienen buena memoria, el año pasado antes de irnos por la pandemia, ¿se acuerdan que salimos al patio y estábamos haciendo unos carteles bien grandes y se pintaron las manos ¿se acuerdan? o los estoy confundiendo de alumnos Creo que éramos nosotros y el segundo B y el segundo A, si mal no recuerdo Sí, estaban ustedes mira, Jocelyn se acuerda perfectamente hasta como, ni yo me acordaba Jocelyn, qué bueno ni yo me acordaba que estaban juntos segundo A y segundo B y en general pues toda la escuela participó en estos proyectos que estábamos haciendo y la finalidad era hacer una feria de ciencias bien, Saray dice junto a dos ¿Sí? Dime Entonces era lo que estábamos haciendo antes de irnos por, pues ahora sí que por causas de fuerza mayor y seguimos todavía bueno, fíjense ¿Quién iba a pensar? Incluso a mí es cuando me acuerdo que que me llegaban a decir alumnos el último día, ¿no? que les dieron su comunicado que dijimos ¡Ay! fue una semana antes de Semana Santa dijimos pues es una semana y dos de Semana Santa dijimos ya estamos en tres semanas de regreso o sea nadie se imaginaba o al menos yo yo sí les confieso que no me imaginaba eso ¿no? Yo dije pues en tres semanas nos vemos y continuamos con nuestro proyecto pues aquí están mis tres semanas ¿no? Llevamos un año y tres semanas ahora sí que ahora sí que ya pasaron las tres semanas más un año ¿no? Entonces vamos a retomar ese proyecto nada más que pues tiene sus adecuaciones no es como en esa ocasión no podemos vernos y hacer un cartel ¿no? por ejemplo no puedo pedirles que ustedes se vean y hagan un cartel porque también imagínense qué responsabilidad la mía decirles hagan esto y véanse en equipo no se trata de exponerlos para nada entonces nosotros hicimos estuvimos planeando cómo hacer esta parte de la convivencia hablar de la autoestima hablar sobre las familias hablar sobre las emociones cómo hacerle ¿no? digo la intención de eso fue cuando hicimos los carteles era pues fomentar la convivencia ¿no? cuando estuvieran trabajando y hablar de un tema en específico ustedes que eran de primero en ese entonces estaban hablando de la autoestima y el manejo de emociones en esta ocasión vamos a hablar sobre cuestiones de a ver dejen abro bien esto tiene que ver con las normas de convivencia que es lo que ustedes tienen que hacer ¿no? no es trabajo no lo vamos a ver como trabajo extra lo vamos a ver como pues el trabajo que entreguen pues les va a ayudar bastante en la calificación de formación cívica veámoslo como las actividades lo vamos lo que vamos a ver nosotros lo vamos a ver en en las clases de formación es decir los viernes solamente un par de sesiones tres sesiones vamos a estar viendo esto ustedes van a trabajar sus proyectos obviamente de forma individual en su casa y me mandan sus evidencias también oiga metro ¿cuáles proyectos? todavía no les digo los proyectos que saldrían de de esto de de lo que les estoy diciendo van a van a salir proyectos ¿no? que tendrían que hacer pero todavía no llegamos ahí ahí vamos vamos para allá vamos para allá ¿sí? ahí se me ya se me pasó ahí se me dejó la onda ah bueno este lo trabajaríamos los viernes o sea por ejemplo hoy vamos a hablar un poquito de estos conceptos que se ven en el programa nacional les voy a mostrar el documento como tal y con base en eso la próxima no la próxima clase les digo porque no dije la próxima semana la próxima clase pues vamos a a empezar a trabajar con los proyectos los trabajos que sea algo divertido para ustedes los exponemos aquí y al final pues los mejores trabajos los mejores trabajos los vamos a hacer una exposición de toda la escuela esa es la idea obviamente pues vamos a ver cómo funciona la vez que hicimos lo de las calaveritas ven que sí salió bien salió bonito nada espectacular pero bonito no me refiero nada espectacular no porque no estuviera muy padre lo que hicieron lo que hicieron fue muy padre pero me refiero a nada espectacular en el sentido de que me hubiera gustado hacer más algo más pero pues no la tecnología pues nos limita muchas cosas podríamos haber hecho a ver vamos a hacer un recorrido algo así pero pues es complicado entonces ahorita vamos a ver sobre la convivencia les voy a decir cómo pueden hacer sus proyectos y en 15 días me los muestran porque en 15 días tengo tengo un compromiso de como saben trabajo en otro en otro lado también entonces tengo que tengo que estar viendo unas calificaciones además de que tengo que este estar organizando esta parte del proyecto mano del con mi PEMS entonces el próximo viernes no les voy a dar clase nos veríamos hasta dentro de 15 días eso les da más tiempo para entregar su proyecto si ese proyecto si les queda maestro y el proyecto de que puede ser permíteme es que tienes que permitir a que termine de hablar porque si no me cortas la conversación todavía no podemos hacerlo si no nos vamos a hacer bolas ¿no? ¿sale? pues dame chance ahorita que llegue a ese punto ya te digo de qué es el proyecto ¿sale? entonces porque todavía no les digo ni de qué tema ¿no? entonces lo que nosotros vamos a lo que vamos a trabajar nosotros este pues va a ser dentro de las clases de formación ¿sale? si ustedes me entregan esos proyectos bien padre pues por supuesto les voy a contar sobre su calificación pues pues ahora sí que digo si se ve que se han detallado si es ahorita que lleguemos a eso este pues por supuesto les puede ayudar bastante ¿no? la parte de su calificación normal pues igual hasta le sumo unos puntitos más que les ayudan para su promedio ¿no? y así no trabajamos de más así nos divertimos hacemos algo padre y ahí está ¿no? entonces eso es lo que les ahorita vamos a ver los conceptos al final les digo lo de los proyectos ya les dije lo de la clase del viernes sería hasta el 30 de abril que nos veríamos nosotros en formación cívica y ética otro asunto me gustaría cambiar la clase es que a veces tenemos juntas y eso me gustaría cambiar la clase mejor el jueves a las 8 de artes para no fallar para que porque ven que de repente hay veces o luego nos caen los puentes lo que luego veo que de repente descansamos los lunes y nos estamos atrasando en artes entonces como este lunes ¿no? que pues todavía eran vacaciones yo no podía pedirles que estuvieran el lunes porque eran vacaciones todavía yo sí trabajé bueno nosotros los profesores y estuvimos junta pero ven que muchos puentes son o que los lunes y los lunes o muchas cosas son los lunes entonces me gustaría pasar para no atrasarnos en artes los jueves a las 8 de la noche ¿tienen algún inconveniente? digo voy a otro modo quedan grabadas las clases pero ¿están de acuerdo? levanten su manita o digan yo si no pueden levantar la mano pues yo puedo levantar la mano pero mejor mejor digo que sí excelente muy bien y Sara me dice que si vemos una película ¿cómo crees? ¿cómo les pongo ahí luego a distancia les pongo la película mejor la veo mejor la veo yo solito van a decir estuvo bueno ese comentario me hiciste rey vamos a ver una película no pues no se puede digo si estuviéramos en nuestro salón digo nuestro porque es nuestro ya en la escuela pues sí de vez en cuando sí les puedo poner una película y pues algo que tenga que ver con la materia pues sacar un trabajo pero imagínense aquí que les diga a ver les voy a poner una película hasta sus papás van a decir no mi hijo ¿para qué te conectas en Zoom nada más estás acabando tus datos ni a lo mejor yo te pongo la película aquí en la casa y no gastes datos te lo sale más caro que ir al cine sí se puede ya lo sé pero yo sé que lo puedo compartir bueno pues me parece que hablo solo porque como Sarayú lo está poniendo en el chat hasta parece que estoy hablando solito es que me pone que sí se puede sí yo sé que sí se puede el problema es pues imagínate que lo cite para ver una película van a decir profe pues la puedo ver en mi casa ¿cómo crees? Carlos ¿querés comentar algo? o dejaste la mano alzada de que dije si estaban de acuerdo creo que la dejaste alzada bueno sí estoy de acuerdo con la clase de artes los jueves perfecto sí muy bien sí porque miren se han dado cuenta muchos lunes estamos de no hay clases y no hay clases y no hay clases y entonces pues pues nos vamos a perder muchas cosas entonces miren vamos a hacer la cinta sale entonces espero que estén anotando todo lo que les digo porque vienen más más cosas el próximo viernes no hay clases de formación cívica ¿no? rato no vayan a tener otra clase el viernes y digan el maestro dijo que no había clases no ni clase porque tengo un asunto de trabajo se me juntaron las cosas las clases nos vemos el jueves para artes ¿sale? esos también ya quedamos ya van a quedar los jueves todos los jueves a las 8 horas yo les mando el link todo normal todos el jueves a las 8 horas ¿vale? ahora va a haber unas conferencias en esta cuestión de la del PENSE unas pláticas con padres de familia y alumnos pláticas acerca los temas son autoestima los temas son la resiliencia los temas son manejo de emociones las redes sociales los va a dar una alumna mía que es psicóloga eso es alumna mía en la universidad es psicóloga yo voy a estar ahí acompañando también para portar cualquier cosilla los miércoles durante 5 miércoles a las 9 de la noche por si gustan yo les voy a poner este link en los facebook para que lo vean va a estar el link también en el blog y sus papás pueden estar ahí o sea es para papás y alumnos este o sea no es clase sino es una plática acerca de esto para resolver dudas esto acerca de cuestiones de las emociones eso es algo que estamos haciendo con esto del PENSE porque PENSE es el Plan Nacional de Comunidad Escolar porque es importante hablar de las emociones y entonces pues vamos a verlo desde esta parte desde la psicología y pueden estar padres de familia y alumnos no es para o sea son pláticas para de para hablar cuestiones de que se entiendan a ustedes mismos y eso que ustedes entiendan que sus papás los entiendan de eso se trata ¿no? entonces serían las 9 de la noche los miércoles y pueden estar papás y alumnos es para ustedes eso ¿no? eso es esa es parte del proyecto este de convivencia escolar ¿no? lo que vamos a trabajar hoy lo que vamos a entregar de proyectos y esta parte de cuestiones de hablar de temas que son importantes para el conocimiento de los adolescentes es ¿a qué hora serían los miércoles a las 9? durante 6 miércoles digo en efectos del plan que estamos haciendo o sea del proyecto son 6 miércoles a las 9 de la noche miércoles a las 9 yo les mando el link en todos los que voy a poner o sea voy a ponerlo hasta en el de arte ¿no? o sea el segundo de arte es primero todos voy a poner el link de ah pues aquí está el link para la conferencia va a estar en los blogs en el blog de la escuela también así como para sus clases miércoles 9 de la noche van a ser 6 miércoles 6 temas distintos y pues si sus papás pueden estar por eso se hacen en la noche ¿por qué? pues yo entiendo que sus papás que si están trabajando y esto son temas que les pueden interesar para y aparte pues al momento en que no es como ver un programa ¿no? tú ves un programa y dices ah está interesante pero no puedes preguntar o se dificulta preguntar o cuando ves algo en YouTube a veces estás preguntando algo pero preguntan muchas personas y se van pasando los comentarios y ya no dejan salir la persona cuando están en vivo aquí pues mira se va a dar la plática esta psicóloga pues y y yo voy a estar ahí también para apoyar y pues si tienen alguna duda y para que participen pregunten sí el chiste es que se conozcan ustedes mismos ¿sale? entonces eso es lo que vamos a hacer ¿sí? es importante su participación o sea si ustedes están ahí pues es importante ya si yo les pregunto a ver ¿qué les pareció? todo eso también lo puedo contar como puntos extra ¿no? o sea si yo les pregunto o de repente digo ah mira participó Sara pues ahí le va un puntito extra porque preguntó porque opinó porque algo me explico es un ejemplo ¿no? si me explico lo de lo de lo de todo este plan que estamos haciendo todo este proyecto ¿sí? muy bien ¿están de acuerdo con todo esto? si están apuntando porque al rato voy a decir ay ¿qué dijo? y al rato como luego ni ven mis videos pues los dejo grabados y no los ven entonces pues ni cómo ni cómo ver la información entonces los puntos que hemos visto el miércoles hay conferencia con papás es plática de esto ¿no? no vayan a confundir a sus papás el miércoles hay junta ¿de qué? van a creer que es para calificaciones o algo no es no es junta de es de parte de la escuela pero no es con estas cosas de calificaciones así es de hablar sobre a los adolescentes ¿no? en los miércoles a las 9 durante 6 miércoles próximo viernes no hay clase el jueves sí cambiamos el clase de artes para el jueves ¿y qué más? pues ya parece que ya ¿sale? pues vamos a ver un poquito de esto y vemos lo del vemos lo del proyecto que va a hacer maestro el jueves no hay clases ¿por qué no? ¿por qué no hay clases el jueves? el miércoles ¿por qué no hay clases el miércoles? es por ¿por qué no? ah ya me hiciste dudar ¿me estás diciendo que no hay clases? ¿me estás preguntando? creo que está diciendo sobre sobre lo de la psicóloga sí no pero lo de la psicóloga ustedes no tienen clase conmigo el miércoles no no tenemos clase con usted los miércoles no y lo de la psicóloga es a las 9 o sea no va con sus con sus horarios si era eso Misael o te entendí mal tú dime pregúntame si era lo que querías saber o me confundí Misael no creo que no puedo aprender bueno ahí sí ahí me dices si era lo que querías o me confundí pero si es eso el miércoles sí hay va a haber la plática clase tendremos jueves y viernes nosotros normal bueno ya no el jueves no va a horario y el viernes pues normal excepto el que viene porque tenemos este ¿sale? entonces pues bueno pues ya entendido esto vamos a ver esta parte miren esto del plan nacional de convivencia escolar pues se hace para erradicar o sea para disminuir cuestiones de violencia que se puedan dar o también para ayudar a que a que los jóvenes ¿no? se conozcan a ustedes mismos se reconozcan se valoren ¿no? que entiendan también estas cuestiones de la inclusión de la importancia de las familias que todas las familias son diferentes ¿no? o sea que ya no está también las familias formadas como tradicionalmente te ponen en las películas ¿no? mamá papá hijos ya puede ser solo mamá solo papá o dos papás dos mamás no sé ¿me explico? o sea este tipo de situaciones también sobre la importancia de la la importancia de de resolver problemas ¿no? o sea dialogando y resolviendo problemas conforme las las normas ¿no? sobre todos estos retos que existen en en la sociedad pues todo esto nos todo esto nos ayuda ¿no? a que vayamos este vayamos formando pues una identidad de que vayamos formando una sociedad pues que nos pues en la que estemos contentos ¿no? que estemos felices que sentimos que sé que 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 tengamos ese sentimiento de que contribuimos y que me siento aparte apreciado ¿no? aquí estos son los temas que se manejan los ejes temáticos que se pueden ir trabajando ustedes en primero no sé si se acuerden seguramente esta Jocelyn si se acuerda porque porque la verdad que buena memoria tienes porque yo ni me acordaba con quién estaban la verdad el pasado ustedes vieron sobre autoestima ¿no? me conozco y me quiero como soy que en primero ¿no? la capa eran a valorarse las capacidades que tienen evitar juzgar a las personas evitar este pues no sé hacerlos menos ¿no? o sea de repente ustedes tienen un montón de talentos y dices bueno sí pero no sé vamos a imaginarnos que alguien a ver alguien de ustedes dígame un talento extraño que tenga que no sea muy común por ejemplo me paro de manos que yo me puedo parar de manos y caminar así es un ejemplo o me puedo poner una cuchara en la nariz y tenerla así ¿quién tiene un talento así? que digas ay pues lo hago y nadie me dice nada porque es como parece que no funciona para nada pero es un talento ¿quién tiene uno así? a ver dígame yo puedo mantener un vaso de agua en mi cabeza por un buen rato excelente yo puedo sostener un libro en mi cabeza ah él puede sostener un libro en su cabeza muy bien ¿alguien más? ¿quién más tiene talento? ¿a poco? ¿a poco nada más ellos dos todos tenemos algún talento yo me puedo poner yo me puedo poner una cuchara en la nariz y así estará y van a decir ay maestro ya está grande pues sí pero pues cuando no me ve mi esposa me pongo así a ver cuánto duro pues está padre ¿no? o sea ¿ustedes qué talentos tienen? así como Jocelyn y Misael a ver ¿algún talento? sin pena ¿dime? ¿dime? yo puedo doblar todos mis dedos y hacerlos de forma de caña ¿puedes doblar todos tus dedos y qué? puedo como doblarlos así pero así no me duele órale pues estos hay unos que hasta dices oye pues esos son talentos esos son talentos cuando hablamos de autoestima y conocerse hay que apreciar sus talentos porque normalmente decimos ah pues saca 10 en sus materias es muy talentoso pues sí qué bueno que el estudio se le facilite qué bueno que sea responsable porque un 10 no nada más es ser ser muy listos sino es también ser muy dedicado pero hay más talentos más aparte de eso hay más talentos como dices ¿no? doblar los dedos digo hay en la torre ¿no? ponerse un vaso de agua en la cabeza pues ah difícil ponerse un libro en la cabeza y caminar no es cualquier cosa que no que digan ay pero eso ¿de qué te sirve? pues te sirve de que tú eres alguien especial ¿no? entonces eso tiene que ver con la autoestima eso era lo que vimos nosotros en primera ¿no? ahorita miren hay otro eje reconozco y manejo mis emociones ¿no? tiene que ver también con esto ¿no? reconocer cuando se están enojados ¿se dan cuenta? o sea dices pues sí maestro estoy enojado sí pero ¿no les ha pasado? no sé que de repente le dicen algo a su mamá a su hermano a su hermana a su compañero a su papá que no querían decir porque estaban enojados ¿no les ha pasado que de repente dicen ay dicen alguna cosa que dices ay eso no eso estuvo feo o se arrepienten de lo que hacen porque actuaron sin pensar ¿nunca les ha pasado? y a mí sí ¿sí? o sea a mí también ¿no? bueno ya menos ¿no? porque pues pues porque fui a terapia mucho tiempo ir a terapia no tiene nada de malo yo soy psicólogo entonces te piden que vayas a terapia a fuerzas ¿no? o sea ¿por qué? pues porque ¿cómo voy a atender a alguien si yo no he ido a terapia? ¿no? o sea ¿cómo los atiendo a ustedes si yo no me he atendido? ¿no? o sea ir a terapia no es nada mal ¿no? y entonces gracias a la terapia a lo que estudié a que también aparte pues ya crecí pero antes así pues sí realmente sí actuaba sin pensar constantemente cuando estaba más chico como ustedes ¿no? tenemos que ir aprendiendo a manejar nuestras emociones eso es otro tema ¿no? que podemos abordar el manejo de mis emociones fíjense eso es lo que se ve en el pensión eso es lo que van a ver en las conferencias eso es lo que vamos a trabajar son temas padres convivo con los demás y los respeto ¿no? la importancia de convivir con los demás ¿no? decir respetar si alguien alguien dice algo que muchas veces saben por qué tienen miedo a hablar yo me ha dado cuenta de repente dicen oigan ¿por qué no participan? y no nada más aquí en la cámara o sea aquí en línea sino hasta cuando estamos en presencial dices ¿por qué no participan? porque tienen miedo a que se burlen de ustedes ¿no? porque dices ay si yo digo esto y no sé se van a burlar o de repente ay es que tú siempre alzas la mano y contestas pero pero siempre te equivocas ¿no? dices y entonces y es cuando dices dejas de dejas de alzar la mano dices pues no tú alzas la mano y si te equivocas pues para eso es la escuela la escuela es como el gimnasio ¿no? en un gimnasio que haces pues entrenas ¿no? te pones duro fuerte ¿para qué? para cuando hagas el deporte que quieres hacer pues lo hagas de la mejor forma ¿no? o sea es practicar ¿no? en la escuela es para practicar y que un profesor ¿no? te ayude ¿no? te diga a ver aquí puedes mejorar aquí eso está bien pero fíjense por esa falta de respeto muchos no participan ¿no? o que se burlan de mí o que si parece sí dime 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 yo sé miedo a equivocar también miedo a equivocar cuando me preguntan algo y así como de que me quedo pensando como de ¿qué diré? ¿qué diré? y contesto algo pero a veces o está bien o está mal entonces parece que tampoco no algunos no participan tienes razón y dices ¿y qué tiene? a ver ¿qué tal si yo me digo algo y me equivoco? está bien ¿no? o sea aquí nadie es perfecto ¿no? yo soy profesor y aún así me equivoco mucho es más hasta ustedes han visto que me equivoco ¿no? o sea estoy dando mi clase y con más rato así eso se me olvidó o digo una palabra mal y soy maestro y me dicen ay entonces es mal maestro pues no soy buen maestro nada más que pues tengo errores y aquí en la pantalla pues se notan más ¿no? se notan más mis errores que pueda tener pero no pasa nada ¿no? o sea si me equivoco si voy caminando y me tropiezo si no soy tan bueno es más ¿quieren quieren ver en qué soy malísimo? bueno no lo van a ver pero pero el día que regresemos en presencial en un convivio pregúntenme vamos invítenme a bailar ahí dígan a ver maestro estar en el convivio de la secundaria ahí que estemos en la escuela cuando regresemos espero que haya convivios y eso y digan a ver maestro baile uy soy re malo bueno parezco soy muy torpe bailando ¿no? y ay no le da pena pues no porque pues no soy bueno para eso pero tampoco eso significa que no pues que no valga ¿no? me explicó pero las personas te faltan el respeto porque creen que debes de ser como ellas ¿no? entonces nosotros tenemos que quitarnos esa parte ¿no? es algo de lo que se puede trabajar en las conferencias que vamos a ver o en sus proyectos los acuerdos de convivencia eso es importante ellos pueden ver tanto en su casa acuerdos de convivencia en la escuela acuerdos de convivencia hasta entre amigos ¿no? o sea hay acuerdos que igual no se escriben pero son acuerdos ¿no? así de oye yo te cuento mis secretos tú me cuentas los tuyos y ninguno de los dos los revela porque somos amigos ¿no? o sea si yo te digo me gusta tal tal niño me gusta tal niña pues no tienes por qué decirlo o si yo te confío ¿no? o sea ya no hay confianza en estos tiempos yo te confío a lo mejor ay ¿qué crees? es que tengo este problema en mi casa pero no quieres que nadie se entere pues sabes que se lo cuentas a un amigo que en estos acuerdos dice ah no pues yo no puedo contar los secretos es más aunque nos enojemos a lo mejor nos dejamos hablar no voy a contar tus secretos sobre tu vida familiar o algo cosas que tú me confiaste cuando éramos amigos o novios o novias ¿me explicó? entonces esos acuerdos de convivencia manejo y resolución de conflictos que hemos visto mucho en formación cívica ¿no? cómo aprender a resolver conflictos ¿no? para eso tenemos que controlar nuestras emociones ¿no? todas estas cosas las van las van ustedes a ir viendo en las en las pláticas si están sus papás estaría fabuloso la intención es que estén sus papás también ¿no? o sea no es obligatorio porque pues obligatorio pues así ni saben ¿no? que les digan no díganle a sus papás que tienen que estar voy a pasar listo por supuesto que no pero me gustaría que estuvieran porque les va a servir o sea va a ser algo que que digas ah mira pues son esas pláticas especial para ustedes ¿no? y están muy bien ¿no? ven pláticas en youtube o leen un libro o leen esto y está está excelente pero el autor o el conferencista pues habla en general y está bien porque pues no puede hablar de uno por uno ¿no? aquí es nada más para los alumnos y padres de la 126 ¿no? entonces cualquier duda cualquier pregunta hasta expresarse ¿no? de repente ay yo pienso esto está padre tus papás también necesitan expresarse ¿no? ellos también viven en la en esta misma en esta misma ciudad en este mismo mundo y viven en la pandemia ellos también también han de estar un poquito estresados entonces también hay técnicas de relajación les pueden ayudar ¿no? muy bien eso es lo que eso es lo que se va a ver entonces miren lo que podemos hacer lo que podemos hacer por eso ya vamos a la parte que le interesaba a mí ¿eh? por eso decía que me esperara porque si no seamos a hacer bolas ustedes pueden hacer una campaña de difusión de cualquiera de estos temas de los acuerdos de convivencia de acerca de convivir y el respeto acerca de reconocer las emociones acerca de la autoestima ustedes pueden hacer una campaña de difusión digamos pueden hacer presentaciones en powerpoint para exponerlas o sea si ustedes me dicen en 15 días yo hice una presentación en powerpoint la vemos ¿no? aparte si me la mandan pues yo mismo la puedo presentar más bien si ustedes me la mandan la presento yo para que se les haga más fácil o yo hice un tríptico o alguien que me diga yo hice un periódico dije estas dos semanas agarré me puse a hacer un periódico bien padre hablando sobre la convivencia buscando en internet buscando en los libros de formación cívica que es la convivencia o que es la autoestima maestro también se puede hacer por el powerpoint si un powerpoint puedes hacerlo imagínate que mi sal diga yo voy a hacer un powerpoint así como el maestro da sus clases bueno mejor porque yo hago lo que puedo pero ustedes son mejores en esas cosas de la tecnología entonces que digas mira aquí tengo mi powerpoint pongo mi concepto que es convivencia o que es autoestima y hago varios investigación y además pongo unas bonitas imágenes y un padre eso son campañas de convivencia de difusión ¿no? o sea o puedo hacer un programa de radio que diga alguien ah pues usted cree porque yo hice un programa de radio y me ayudó mi mamá me ayudó mi primo y ese programa de radio pues se lo mando por whatsapp ¿no? lo grabé en audios y se los mando y yo los puedo guardar y puedo buscar subirlos al blog de la escuela y lo podemos exponer sí sí de hecho sí la idea es es que el 30 de abril ustedes me mandan sus trabajos yo el 30 les digo a ver aquí tengo sus trabajos a ver quién quién nos va exponiendo los vemos rapidísimo tenemos dos semanas para hacerlo si gustan ¿no? o sea el chiste es que hagan algo que les divierta sobre estos temas tienen que hablar de autoestima tienen que hablar de convivencia ¿sí? que sean esos temas convivencia autoestima manejo de emociones y si ustedes hacen con base en esa información un programa de radio periódico ¿no? ¿me explicó? podemos ir haciendo nuestras nuestras evidencias de trabajo y el día y cuando hagamos la feria escolar obviamente virtual pues podemos irlas presentando ¿no? podemos buscar a ver si alguien de mis alumnas de doctorado que tienen este Zoom Zoom este perdón o sea de ilimitado pues le puedo pedir que me preste el Zoom y en la feria de convivencia pues dejamos así largo largo el tiempo para que no se corte y poder ver todos los mejores trabajos ¿cómo ven? ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿no? ¿se espantaron? ¿mucho trabajo? ¿o están pensando así de ay estoy pensando ya que es lo que vamos a hacer? ¿sí? todo eso va a ser parte del proyecto maestro eso es parte del proyecto misa o sea eso eso que eso que estamos viendo tu proyecto o sea tu proyecto puede ser un periódico o sea obviamente pues que se vea padre o sea que puedan mandar buenas fotos o si lo hacen obviamente digital pues que me lo manden con formato como periódico ahí le buscan ¿no? o una revista o un programa de radio quien me haga un programa de radio así que dure unos 10 minutos que hablen obviamente pues tienen que leer la información de las emociones que le hagan así como de ay tenemos un invitado o sea que lo echen ahí lo echen así coco quien me mande hacer un programa de radio le pongo hasta le pongo hasta 3 puntos extra ¿no? quien se haga eso o sea no es a fuerzas pues digo quien se aviente porque si es mucho trabajo por ejemplo ¿no? periódico ¿no? todo eso ¿no? o sea revistas tienen que ir buscando ¿no? eso es lo que quiero que hagan que fomenten la convivencia escolar ¿no? ¿sale? y la autoestima manejo de emociones cualquiera de esos temas o los 3 temas pero ahí váyanle pensando ¿sí? sería para la clase que nos veamos en profesor ¿me podrías repetir de nuevo los 3 temas? es que mi wifi va súper bien y se trabó sí claro puede ser sobre autoestima ¿sí? puede ser sobre el manejo de las emociones o puede ser sobre la convivencia ¿no? todo lo que tenga que ver con eso ¿sale? gracias muy bien sus evidencias mánden mándenmelas al correo de siempre o al facebook o por whatsapp antes del 30 de abril porque el 30 tenemos clase pues para que se las pueda yo presentar y checar todo eso ¿cómo ven? entonces está muy fácil ¿no? y es y todos y todos los trabajos valen puntos todos los trabajos valen un punto los mejores trabajos valen dos y que me haga un programa de radio pero que yo diga ay ahora sí estoy impresionado hasta tres puntos ¿sale? ¿cómo ven? entonces lo checamos el 30 no se les olvide vamos a echarle ganas ¿va? ¿cómo ven? ¿sí? bueno perfecto a todos modos cualquier cosa pues el jueves los veo en AFES a las 8 de la noche el jueves a los que no pudieron estar pues ahí les avisan ¿no? que digan el lunes oiga va a haber clases ya saben no pues lo cambiamos para el jueves a las 8 y el miércoles los veo en las conferencias ¿va? les pongo ahí el link de la conferencia es plan nacional de convivencia escolar ¿sale? en todos los facebook y en el blog a las 8 pueden estar sus papás ojalá estén sus papás ¿vale? ya me voy porque en cualquier momento se corta esto cuídense mucho me encantó verlos como siempre nos vemos adiós maestro gracias adiós Misael adiós Sara cuídense de todos adiós Diana hasta luego hasta luego bye